Cuasar TV, las noticias de Michoacán Autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajan de manera conjunta con representantes eclesiásticos para recibir a los millones de visitantes nacionales e internacionales que arribarán a Michoacán en vísperas de la visita del Papa Francisco, señaló Adrián López Solís, secretario de Gobierno. La sola presencia del Papa concitará la movilización de muchos ciudadanos y ciudadanas, tanto del propio Estado como de los Estados circunvecinos y aún más allá, creemos, de algunas partes de los países cercanos. López Solís aseveró que al aproximarse la visita del sucesor de Pedro, se desplegará un amplio operativo de elementos policiales, tanto estatales como federales, que por motivos de seguridad no se especifique el número. Para Cuasar TV, César Hernández. Solemnidad y verdadera devoción se respiró en Pátzcuaro, Michoacán, en la misa donde artesanos y carpinteros hicieron entrega de muebles que serán usados por el Papa Francisco en Morelia. Y eso es una donación de mademuebles, pero no solo de mademuebles, sino del pueblo de Pátzcuaro, por la alegría que nos da la visita del Santo Padre a Michoacán. Estos artesanos dirigidos por Agustín Chávez fabricaron y tallaron en cedro rojo el altar, el púlpito, la mesa de la palabra y la silla que usará el Papa Francisco en la misa que tras sacerdotes de todo México en el Estadio Buenostriano Carranza de Morelia. Para Cuasar TV, César Hernández. Espectacular incendio redujo a cenizas 240 vehículos chatarra que permanecían en resguardo dentro de un corralón del estado ubicado al poniente de Morelia. Los bomberos buscaron evitar que el fuego se aproximara a una estación de gasolina cercana mientras trataban de estar atentos por los tanques de combustible de los automóviles y las llantas que tronaban por el calor. Tras tres horas de intensa labor, los bomberos lograron controlar el fuego y declarar extinguido el incendio. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV. El famoso sueño americano se puede hacer realidad en México con trabajo y dedicación. Así lo refiere Gustavo García Cuevas, agricultor, quien comenzó de cero para convertir a mi Michoacán como uno de los principales exportadores de papaya a Estados Unidos. Pues es un orgullo que la papaya michoacana sea el primer lugar nacional y desde luego primer lugar mundial porque somos los primeros exportadores de papaya hacia los Estados Unidos. Gustavo nos confesó que de joven fue al vecino país del norte a trabajar dos años para formar un pequeño capital con el que inició y no fue fácil llegar a ser el presidente nacional ya que primero fue necesario posicionar al estado como uno de los mejores productores del fruto tropical. Para Cuasar TV, César Hernández.